En estos días ayer y hoy hemos puesto en marcha más de 200 obras en todo el Estado o entregado algunas de ellas. Lo hicimos de esta manera para que la sociedad pueda comprobar en dónde estamos invirtiendo los recursos que a través de impuestos y contribuciones nos entregan. Igual iniciamos ayer obras hidráulicas en Piedra Negra por 30 millones de pesos que entregamos colectores en Villa Unión por 4 millones de pesos o entregamos obras en el lejano campo o Sierra Mojada. Hoy continuamos diciéndole a la población lo que estamos haciendo con las contribuciones. Lo segundo, esta es una obra de alta necesidad para nuestro municipio por tres razones. La primera, por las inundaciones. Al momento que seguimos construyendo hacia las sierras Zapaliname, pues se han perdido muchas cubiertas vegetales que detenían el agua. Y hoy quienes viven hacia el norte y no tan lejos de acá, estaban sufriendo los embates de las avenidas de agua. Recorramos estas calles por donde accedimos al lugar y veamos los destrozos que va dejando en pavimento, en bordos. Avancemos hacia el norte y veamos los lugares donde la fuerza va inundando con muchos terrenos. Esa era una. Con esto se va a resolver. Es como poner pequeños escalones, se lo digo a los vecinos para que sepan de qué se trata. Es como poner pequeños, porque andaban preocupados, es como poner pequeños escalones que van deteniendo el agua. La van deteniendo, no la paran toda. La van haciendo que vaya bajando más lento. Pero también viene la segunda parte de importancia. Estos pozos de absorción que tienen 5 metros de profundidad y tienen 3 metros de diámetro, nos permiten que se recargue el acuífero. Nosotros tomamos agua de la Sierra Zapariname. La Sierra Zapariname es todo el complejo que va a dar hasta allá, hasta Chapultepec o más allá. Esa es la Sierra Zapariname y que va a dar hasta el diamante. De ahí sacamos una buena parte del agua. Por eso están los pozos ahí arriba. Necesitamos recargar los acuíferos para que Saltillo tenga viabilidad a futuro. No llegarán empresas, no llegarán desarrollo si nosotros no le podemos garantizar que hay agua para tomar. Tan sencillo como eso. Saltillo no tiene hoy mismo la posibilidad de traer agua de presas, no tiene la posibilidad de traer agua de otra parte. Tiene que ser la que nosotros tenemos. Por eso es bien importante esta obra. La tercera cosa que yo les quiero comentar a todos de esta obra y de la que estamos haciendo, bueno, estamos construyendo allá en la parte de Lecheverría y Abasolo y La Fragua y las calles aledañas que ya dio buenos resultados es que nosotros creemos que hay que hacer bien las cosas. Tenemos que invertir en la infraestructura que no se va a ver, es cierto, pero se va a sentir. Quien pasee por nuestras alameras, quien pasee por nuestras amplias calles, pues es evidente que no va a haber esta obra. Y estamos poniendo acá en una cantidad que es bien considerable, 32 millones de pesos. Es bien considerable esta infraestructura. Pero esta es una obra que se tiene que hacer y que no le podemos dar la vuelta. No pueden pasar los años sin que hagamos las cosas que en realidad cambian nuestra ciudad. Que haya drenaje pluvial ahí por la de Abasolo y por la de Echeverría para que ya no se inunde ni La Latino, ni Cumbres, ni todas las colonias que están allá, que ya dio buen resultado. Según vi las fotografías que demostraste, Saracho, en la parte cubierta ya por el nuevo devenaje, ya no hubo inundaciones. Hoy falta acá el resto de La Fragua. ¿Cuándo lo concluimos eso? El día último de diciembre, ya el año que entra, en ese estadio no tendremos inundación. Termino diciendo, eso creemos nosotros modestamente en el gobierno, que es hacer bien las cosas. Invertir en donde la ciudad gane, requiera. Muchas gracias a todos.